Una de las novedades de Bailando 2018 es la baja de una histórica figura del ciclo Se trata de una de las caras representativas del programa, quien, en más de una oportunidad, se convirtió en protagonista de algún que otro escándalo en la pista ¿De quién se trata? Nada menos que de Hugo Ávila, el jefe de coreógrafos de Bailando, quien alcanzó cierta popularidad al revelar su romance con el bailarín y participante del certamen, Jorgito Moliniers Durante su gestión, Marcelo Polino lo acusó de tener favoritismos con su pareja y hasta de beneficiar a algunos participantes Sin embargo, él siempre defendió su objetividad.Lo cierto que en 2018, Lolo Rossi seguirá en el programa en calidad de jefe de coreógrafos en compañía del reemplazo de Hugo Va a ser una mujer, reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, aún sin dar nombres ¡Suscríbete al canal!